Internacional China A sacerdotes y jóvenes chinos se les impide participar en la JMJ de Cracovia. Fuentes chinas hicieron saber a Asia News que decenas de jóvenes y sacerdotes de varias diócesis de China fueron bloqueados por las autoridades que les prohibieron ir a Polonia para encontrarse con el Papa Francisco y participar en la Jornada Mundial de la Juventud. A algunos jóvenes se les ha rechazado la visa para viajar. Yendo a Europa, muchos de ellos esperaban también pasar por Roma para visitar los lugares sagrados cristianos. Otros prefieren ir a Francia para pasar por Lourdes y Lisier, visitando el Santuario Mariano y los lugares de Santa Teresita del Niño Jesús. En Pekín, en el norte y en las diócesis de la costa oriental, las autoridades del gobierno han prohibido a los sacerdotes oficiales y no oficiales abandonar el país y los han obligado a permanecer en China porque se los considera demasiado cercanos al Papa. Un sacerdote de China central fue interrogado por la policía sobre sus intenciones. ¿Quieres ir a Europa para participar en el encuentro religioso mundial? Si es así, no puedes viajar. El sacerdote mintió y dijo, no, solo voy por turismo. Un sacerdote de la iglesia oficial de Pekín dijo que si un colega suyo va a Cracovia de manera no oficial, a su vuelta arriesga perder su cargo pastoral o la ayuda que el gobierno brinda a su parroquia.